Bien, vamos a las calles de la ciudad, allí está nuestro móvil con Marcelo Asís, Cristian Cagliero, para hablar sobre la agresión, la mordida de un perro a varias personas, en especial a una. Marcelo, adelante, estamos con vos. Exactamente, ¿cómo les va? Muy buenos días. Exactamente, como muy bien decís, Vane, una de esas personas atacadas por este perro que posteriormente fue capturado por personal de ambiente y trasladado al refugio municipal, es Mabel Capella, que realmente le ha dejado lesiones importantes, ante todo gracias por atendernos y contarnos un poco qué fue lo que le pasó. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo llegué de trabajar y mi hija me pidió que la lleve al trabajo y salí con ella y la nietita al medio. Y salimos de acá derecho por Callina Avenida y al llegar a la esquina de Italia me sale el perro. Me cruza adelante un auto, me muerde la rueda de la moto y después me agarra la pierna. Cuando me agarra la pierna, yo pego el grito y él se agarra más fuerte y me muerde en dos o tres partes. En una, donde tengo ocho puntos, me movía la cabeza y es como que me lastimó mucho y me sacó pedacitos de carne. Bueno, había una señora ahí al frente, le pegó un grito, me soltó, que no es la dueña ella y bueno, me empezó a salir mucha sangre, yo creí que me había reventado una varice. Resulta que no. Me dio una silla, me senté y bueno, después ella llamó el CEN, llamó a la policía, el CEN vino enseguida y me trasladó al hospital para que me cosieran. En una parte tengo ocho puntos y en otra tengo dos, tengo uno y tengo todos dientes del perro clavado. ¿El tema de medicación ahora también? También estoy tomando medicación, por diez días tengo que tomar y todos los días y hacerme curar porque la mordedura del perro es muy, muy infecciosa, me dijo el médico. Así que tengo que seguir mis curaciones. ¿Es la primera vez que este perro los ataca o yo en otras ocasiones? A mí, a mí sí, pero atacó a mucha gente, unos días antes atacó una nenita, le rompió la remera, atacó a otra gente que los encara y que los muerde, pero nunca hacía nada, nadie hizo nada, nunca lo habían, la habían denunciado a la señora. Dice la señora, el perro no es mío, me denuncian a mí y el perro no es mío. Bueno, a todo esto el domingo cuando fui a curación me saqué foto, mi marido fue a la comisaría a hacer la denuncia y no se la toman porque no, el perro no tiene dueño. Ese es el tema. Y después, bueno, el domingo agarraron un perro, primero el que agarraron no era. Y después volvieron a la señora, le dio de comer y volvieron a agarrar el otro perro. Así que recién el domingo a la noche lo agarraron, pudieron agarrar. Porque el perro los conoce y no se dejaba agarrar de los vigía. Entonces, son dos perros entonces que capturaron durante el fin de semana. Claro, dos perros, pero uno no es el que mordía, el primero que agarraron. El otro sí. El otro sí. Claro, tiene dueño, perro callejero y los vecinos le daban de comer. Claro, los perros le tiraban comida y el perro estaba ahí. Pero lo que pasa es que el perro dice que a la señora esta le mordió todo el auto, a ella le mordió las ruedas, le muerde el paragolpes, lo muerde todo. Pero para ahí el perro. Pero no es mío, dice la señora. A mí me denuncian, pero el perro no es mío. Más allá de la medicación, ¿tiene que volver al médico para los distintos controles? Todos los días tengo que ir. Durante todos los días yo tengo que ir a hacerme curación porque tienen miedo que me agarre infección. Por ahora está todo bien, pero yo todos los días tengo que ir al médico. Es mi pérdida de tiempo y tengo que ir a trabajar. Yo sigo mi vida, tengo que seguir trabajando. Y los costos son en todo el bolsillo. Exactamente. Todo de mi bolsillito. Y ya había este perro también con otras personas aquí del barrio, ¿no? Sí, sí, sí. A todo el mundo que pasa ahí se queja porque los muerde. Pero denuncian, pero nunca le tomaron nada. Hasta ahora que, bueno, hicimos la movilización y lo llevaron. Chicos, si tienen alguna consulta, si no, obviamente agradecer a Mabel por contarnos un poco sobre esta situación. Seguramente, bueno, pueden ver las imágenes que nos estuvo facilitando. O si nos podés mostrar, si te querés sentar, Mabel, para ver cómo se encuentra esta mujer que sufrió el ataque de este perro callejero durante el fin de semana, que posteriormente fue capturado por vigías de tránsito, personal de ambiente y fue trasladado al refugio municipal. Si tienen alguna consulta, chicos, podemos ver los puntos que le generó el ataque de este animal a Mabel. Acá es donde me sacó como un pedazo de carne, que ahí me agujerió y me sacó como unos pedacitos de carne que me quedaron en el pantalón cuando me curaba el sen. Y acá es casi donde me toca una vena, una varice. No se cayeron de la moto. No, no. Porque justo me decían que iba con su hija y con su nieta. Claro, la nietita iba al medio y yo me bajé de la moto y ella siguió hasta más a la esquina y el perro lo siguió como quería morderla a ella y a la nieta, la quería morder. Quería seguir mordiendo, el perro es como que quería seguir mordiendo. Chicos, si no tienen alguna consulta, agradecemos a Mabel el testimonio, si no, los está escuchando. O sea, confirmar estas versiones que había, Marcelo, de que había dos animales en cuestión. Claro, dos perros. Son dos perros en cuestión, entonces. Bueno, yo no los estoy escuchando. Bien, bien, perfecto. Bien, gracias, Marcelo. Igual allí, bueno, con el testimonio de Mabel, contando un poco lo sucedido. En principio era un solo perro, pero resulta que Mabel dice que hay dos perros y denuncian a una mujer cuando esta mujer no es la dueña porque estos perros son callejeras, no tienen dueños. Lo llamativo es que no le pueden tomar la denuncia, lo digo, por... Sí, la verdad que no sé cómo se manejan esos casos. Claro, exactamente, por no conocer. Es raro, pero bueno, vamos a seguir investigando, por supuesto. Vamos a hablar con la gente que está en el tema para saber cómo se debe realizar esto. que los perros, por lo que dijo Marcelo, están allí en el refugio municipal. Y bueno... Lo que me llama la atención es cómo es el proceder si a esta señora le sucedió lo que le sucedió, imágenes elocuentes, va a la comisaría, pero no le toman la denuncia porque no hay dueño. Entonces, qué fácil que es decir el perro no es de nadie. Claro, exactamente. Por eso me llama la atención. Digo que por lo menos no se inicie, aunque sea, una mínima investigación, porque si no, vuelvo a insistir, el perro está en la vía pública, quizás tenga dueño, como es en este caso, bueno, dicen que no hay, digamos, un tenedor, pero también es fácil desligarse para la persona, no, no es mío, entonces no te tomo la denuncia. Claro. Más allá de la intervención municipal que, bueno, ya derivó el perro al lado. Y además lo contaba también Mabel, después de tantas insistencias y de que todos los vecinos digan que hay que llevárselo, lo fueron a buscar, porque si no ese perro seguiría en el mismo lugar, Luciano. Claro, exactamente. Bueno, tal vez así que había otro perro en cuestión, no había tanta contundencia en, digamos, en cuál era el animal en cuestión, porque había dos allí en danza, bueno, finalmente se terminaron llevando al perro agresor. Pero bueno, lo contaba Mabel también, ella tiene que seguir trabajando, lo puede hacer, pero todos los días tiene que ir a controlarse y también todo sale de su bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!